Lozano en principio, bienvenida a la Argentina, usted que es venezolana. Sí, muchas gracias por la invitación y bueno, estoy contenta por estar aquí en Argentina debutar el título de la OMB contra Carolina Duer. Le quería preguntar, ¿le llega de imprevisto esta oportunidad de enfrentar a Duer? Sí, prácticamente con dos o tres semanas nos dijeron de... porque el rival que lleva a pelear tuvo una lesión en una mano y bueno, nos dieron la oportunidad a nosotros. Defínase como boxeadora un poco, Lozano, para saber con qué nos vamos a encontrar. No, no podría definirme. No podría definirme como boxeadora, es un estilo de vida, es un ritmo cotidiano, es mi forma de día a día. La veremos en el ritmo, muchas gracias y suerte. De nada. Ahí está la venezolana Lozano. Vamos a preguntarle a Carolina Duer cómo está de su lesión, es lo que tanto nos preocupa. ¿Cómo le va, campeona? Muy bien, buenas noches. Me preocupa esa mano, ¿cómo está la fractura? Que a fin del año pasado tuvo algunas complicaciones, ¿cómo está? ¿Todo bien ya? Bien, la verdad que muy bien, bárbaro. Después de seis meses que tuve para recuperarme, estoy contenta, estoy tranquila. Estuvimos entrenando muy bien, muy fuerte. Haciendo muchos rounds de guantes, manoplas, con Alberto Zacarías, el cirujano Morales. Y estoy muy contenta porque, bueno, después de varios tipos de entrenamiento, ya comprobamos que la mano está perfecta, mejor que antes y más fuerte que nunca. ¿En qué momento de la carrera de Carolina Duer la encuentra en esta pelea? Porque mucho se habla que usted va a continuar competiendo, otras veces que no. Por favor, defina usted. Lo expliqué algunas veces. En realidad, me podría haber retirado cuando peleé con la Tigresa y le gané, porque ahí como yo sentía que había cumplido mi sueño mayor y no creo que haya ningún otro objetivo mayor en mi carrera, más allá de que pueda haber otros que sean muy interesantes que pelear con la número uno, con la precursora y ganarle. Pero, bueno, en ese momento decidí continuar, hice tres peleas más. Para mí no fueron mis mejores peleas, así que me gustaría revertir esas últimas presentaciones y unificar mi título y hacer una pelea afuera y después ya podemos decir que podría dedicarme a otra cosa. Gracias, campeona. Suerte. Muchas gracias. Ahí está. Y así con este aplauso, despedimos a las banderas de ceremonia. Señoras y señores, combaten a 10 rounds. Está en juego el título mundial femenino de la Organización Mundial de Boxeo, categoría Gallo. No hay límite de caídas por round, no hay cuenta de protección por parte del árbitro. Deben completarse cuatro rounds para tener decisión. Y la campana nunca salva el caído. Reglas universales que aplica la Organización Mundial de Boxeo. Muy seria, muy blanca, Carolina. Lo decíamos, en un momento de carrera especial, Carolina, ¿no? En un momento en el que seguramente esta pelea y más que la pelea, más que el resultado, la actuación determinará el curso futuro de una carrera que nos da la impresión, y creo que la compartimos, Osvaldo, que está recorriendo sus tramos finales. Después seguramente el San Juanino Oliveira nos dará un plano de primera. Pero debutan en Argentina los guantes que utiliza Floyd Mayweather, los guantes Grant, que son de mucha protección para la mano, más que para la descarga del impacto. Vamos a ver todo esto, ¿qué produce? Ahí lo tienen, primer plano. Está muy seria, como sintiendo el compromiso de ver. Abajo. Dijimos, todo esto, ¿qué mensaje va a alargar la campeona? Después de estar siete meses fuera del boxeo. Esa es una responsabilidad adicional. Siete meses sin pelear es mucho tiempo, y ojalá que Carolina no lo experimente conforme vayan pasando los rounds. El público llegó a última hora. Importante marco en el polideportivo de Lanús. El plano de Duerr. ¡Señoras y señores! Venezuela con Lozano, la retadora. Argentina con Duerr, la campeona. El campeonato de los Gallos. ¡Pide pista! Cuarta temporada. Segundos afuera. Primera. De la televisión pública. Y ahora, cuando usted lo disponga, fiscal. ¡Ahora sí! ¡De campana a campana! Diez las vueltas. Toda de negra, Duerr. Morocha. Y con los colores de Venezuela, Ana Lozano. Puede haber empate, no hay medio punto. ¡Aquí de izquierda! Ojos bien abiertos y primer cross de derecha. Bueno de Duerr. ¡Aquí de la mano izquierda! ¡Moviendo la... ¡Moviendo la... ¡Moviendo la... ¡Moviendo la... Y perdió el invicto con Carolina Rodríguez. Por el campeonato UIVA. La quieren bloqueando el tiro a Duer. Que cambia la guardia y se para de zurda. Dejando esa derecha extendida. En modo extraño y absurdo. Cambia de frente, vuelve a la normalidad. Vuelve al perfil seguro Duer. Que le mete una combinación activa. La movió Ana Lozano. Zona de golpe por golpe, de palo por palo. Van a cruce. Duer necesita en esta pelea. De reacciones más anímicas que técnicas. Va por el tiro directo Lozano. Por momentos corre Duer. Se va a la vuelta. Los va mirando Burgos. Última maniobra del match. Rápido a los rincones. Ponsa. Se fue el primero en la luz. Asaltos, 10 puntos para Carolina. 2, 9. Para la venezolana Ana María Lozano. Aplicó los golpes más claros. Carolina a la que veo todavía un poquito agarrotada. Tensa. Como tomándole la mano a la pelea. Ballesteros. En el club social y cultural del cruce. David Romero le ganó en punto 6 a Cristian Romero, categoría mediano junior. Vamos viviendo el último momento. El resultado, resultado. El round es al número 2. Salió a pelear en corto Ana Lozano. Que paradójicamente es una tiradora de distancia. Cuando digo Ana Lozano. Digo la morena. De la pollera venezolana. Que mete buena contra zurda. La frenó y le ganó a Duer en el primer cambio. Otra vez. Va con la presión y la derecha la venezolana. La obliga el clinch a la Argentina. Van calentando mis amigos al cambio del round número 2. Combaten a 10. Es noche de título del mundo. Argentina-Venezuela en la televisión pública. Le piden movilidad a Ixchab. Adwer. Sale desde el fondo Lozano. Le va graduando la pelea a Duer. Busca la marca y el golpe a la Argentina. Busca el acierto en distancia a la venezolana. Pellizca al mentón Duer. Y más alta a Lozano. Pero no ha hecho valer hasta aquí esa superior condición física. Trabajando bien con su derecha cruzada. La campeona del mundo. Que es más bajita. Y eso le facilita romper cinturí y meterlo. Está dando ventaja física a la Argentina. Alto mis amigos la campana. Se fue el segundo round. Pausa, pausa, pausa. Y volvemos a la noche. Segundo salto. 10 puntos para Carolina Duer. 20. 9 para Ana María Lozano. 18. Lo decía Osvaldo. No está haciendo valer su mayor altura. Su mayor largo de brazos. No le está dando salida a su izquierda en apertura. Lozano. Carolina lo aprovecha para hacer cintura. Achicar la distancia y meter la derecha cruzada con la que hasta aquí se está imponiendo los dos primeros asaltos. Lozano pelea con la mentalidad de alguien que quizás quisiera ser una reportera profesional con su estudio de fotografía. Más que campeona del mundo. A Duer esta noche lo están acompañando un sinfín de fantasmas. Se planta en el palo por palo. En el golpe por golpe. Viva la Argentina. Salieron con todo. Apura Duer la cuenta a Lozano. Bomba viene. Bomba va. Se viene ahora la venezolana. Metieron clinch. Guapa la venezolana. Todo lo que vos quieras. Pero se bancan los cruces y los busca. Le probó el mentón Duer. Esa es la mano. Pasale la mano. Pasale la mano de ella. Insiste la Argentina. Que vete al cross y se va. Lanzada en pelea a Duer va encontrando buenos tiempos. No te escuches. No te escuches. Boceando. Metidas en el clinch. Se fue el primer minuto. No te escuches. Falta un minuto. Siempre goceando y las manos altas. Ustedes escuchan la voz del rincón. Largue, largue, largue. Boceando, boceando siempre. Las dos llegaron con todo y a fondo se probaron los mentones. Quiere meter en cuerdas Duer. No tiene profundidad ni claridad en Lozano. No aprovecha la línea larga de fuego la venezolana. Pasala, pasala. Van a buscar otra vez al cruce. Toman distancia. 27 a 26. Se trabó el round pero no perdió la calentura de combate. Pasale mano, pasá. Va a trabajar Duer sobre el error de la venezolana. Sigue la escena. Última maniobra. Sale Duer. Veremos quién mete la última mano. Se va la vuelta. Ángulo para el último tiro. Bomba de Duer. ¡Alto! ¡Alto! Ponsigo. Tercer round. 10 puntos para Carolina Duer. 9 para la venezolana en Lozano. 30 a 27. Para la campeona argentina en una pelea caliente de cruce en la que Carolina Duer aplica los mejores golpes ante una retadora venezolana que no se arredra, no se achica. Plantea pelea permanentemente. Cuarto round, mis amigos. Sale Ana Lozano. La morena venezolana a tomar la ofensiva. El match es a 10. El campeonato de los gallos está en juego. Todo de negro Duer abre el ring. Va a buscar auxilio en las hogas. Va a trabajar sobre el gasto físico de la venezolana Duer. Es siete años mayor la argentina, la venezolana. Zona de distancia. Veremos quién rompe. Si Lozano en apertura, la argentina en replicada. Pero no trabaja con golpes rectos la venezolana. Es de sangre caliente, se cruza, propone la pelea. Pero tiene falencias técnicas que está aprovechando de buena manera la argentina. Aprovecha por momentos la pasividad de Duer la extranjera. ¡Se quedó ahora, Carlos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 35, 34, 33. Regresivo, mis amigos del cuarto round. ¡Vamos! 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 Con la derecha replica Lozano abajo. Se mete en el clinch. Se va la vuelta, las va mirando Burgos. No hay claridad en el infighting. Se trabó la vuelta que está pidiendo campana. Alto, pausa, pausa, pausa. Se fue el roble a la luz. Cuarto salto, 10 puntos para la venezolana Lozano, 37. 9 para Carolina Ader, 39. En una pelea en la que la Argentina lleva la mejor parte, pero la venezolana ya ha demostrado que no ha venido aquí a marcar el pasaporte ni a cobrar simplemente una bolsa. Con lo que tiene y con lo que puede, busca el combate ante una Carolina Ader discontinua. Hizo buenos tres primeros asaltos y en el cuarto decayó un poco. Señoras y señores, vamos buscando la acción. La salida, mis amigos, para el quinto round combate, la 10. Argentina es Carolina, Duer, todo de negro. La venezolana es Ana Lozano. Le piden meter otra vez el cross de izquierda arriba a la Argentina. Tiene marcado el ojo derecho, Carolina. No está inflamado, marcado. Y tiene también una protuberancia en el pómulo izquierdo. Atención, que mete bien pierna derecha en la ley del reparto. Llegaron las dos mejor a la Argentina. Les dije, mis amigos, que después de Marcela Acuña era esta la pelea de mayor exigencia. Venezuela no es Colombia en boxeo femenino. Tiene un nivel superior. Se va a duer en las pausas. Quiere sacar ventaja a la Argentina. La cabeza de Lozano vuelve a dar en el pómulo de Doer. Está muy cerrado el pómulo de Doer. Es una alternativa que juega en el match. Vamos a ver cómo y de qué manera. Contrabuena de la Argentina. La claridad que encuentra en la dosis Doer no la tiene Lozano en la cantidad de Iñazú. Observen otra vez. Cierra mejor de arriba. Sin embargo, ahora viene Lozano con el tiro al cuerpo. Solo de golpe por golpe, de palo por palo. Van cerrando el match. En este asalto. En el quinto. Primer ciclo del match adentro. Se acabó la primera parte. ¡Pum! ¡Ahí lo vemos! Lozano, 46. Que demuestra que pega fuerte, pega duro. Está marcado el rostro de Carolina Duer que aún así aplicó los golpes mejores. Más en calidad que cantidad. En la primera mitad de la pelea. Arranca la segunda, arranca el sexto round y lo relata Osvaldo Príncipe. Los dos rincones dejan una sensación común. Preocupación. Segundo ciclo de match. Sale con todo. Ana Lozano. Le metió la cabeza a Duer. Y lo invirtió a Burgos. Recto izquierda por parte de Duer. En el intervalo hubo un cruce fuerte entre el árbitro Burgos y Alberto Zacarías. El técnico de Carolina. ¡Basta! 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 Ya les diría mis amigos que sexta la pelea más dura de la carrera de Duer. En la lógica de cantación del atleta veterano. Pasa el ataque la venezolana Lozano. Va por el tiro al blanco a la extranjera. Va por la réplica a la campeona. Pasa atrás sin golpe. Pasa atrás sin golpe. Va. Abriendo. Abriendo. Va. Rec, rec. Sin golpe. Pasa atrás. Vamos. Sale certera con la velocidad de un ratio recto de Duer. Que le baja otra vez el cross de derecha a Lozano. Que es dura y persistente la venezolana que recibe y traba. Trabó por primera vez la retadora. No se prende Duer. Camina el ring. Se mueve permanentemente. Y de esa manera coloca los mejores golpes. Y mete también el cross en contra. Sin embargo la sigue. Viene la venezolana. Viene y va activo mis amigos el sexto round. Le quedan 20 segundos. 19-18. Cuenta regresiva. Toma distancia Duer. Puntea Lozano que duda con el lanzamiento. Los va mirando Burgos. Metidas en el clinch. Vamos buscando mis amigos la campana. Se va la vuelta. Alto rincón. Pauza. Y volvemos al polideportivo de la NOS. 10 puntos para Carolina Duer. 59-9 para Ana María Lozano. 55. Cambió la estrategia Carolina Duer. Y en vez de prenderse. En vez de pelear en línea recta. Empieza a salir a los costados. Y desde ángulos nuevos. Fabricando nuevos lugares. Conectó los mejores golpes del asalto. Séptimo, séptimo round. Es noche de título del mundo argentino. Duer de negro. Venezuela es la retarada. Retadora quise decir. Ana Lozano con la pujera. De los colores del país del Puma. José Luis Rodríguez. Se viene Lozano con los golpes directos. Lozano con los golpes directos. Dale, va. Desde vuelta. Duer va a invertir rounds en descanso. Eso. Sabe que tiene puntos. Y puede alguno dejar en el camino. Es sucio la chica con las cabezas. Es el séptimo. El séptimo de la suerte. Eso. Cambió de guardia. Y metió cerro. Vale, vale. El tiro recto. Carolina Duer. Que por momentos se desconcentra y conserva. Otra vez. Zona de palo por palo. Quiere Lozano. Replica Duer. Pasa atrás. Pasa atrás. Vamos. Vamos. Pasa atrás. Vamos. Está nerviosa. Está molesta Carolina. La inflamación marcada en el pómulo izquierdo. Le complica la pelea. Sin embargo, sale a pelearla. Los dos pómulos se van cerrando en Duer. Un momento dramático para la campeona argentina. Que sin embargo, va guapando en el palo por palo. Mete a la izquierda. Replica Lozano. Viene y va el título del mundo. Sale desde el fondo con toda la venezolana. Pasa atrás. Pasa atrás. Diecisiete. Dieciséis. Quince. Veremos quién mete el cierre del Rennes. Quiere Duer que le cruza a derecha. Va por la réplica Lozano. Quiere con el jab la venezolana. Está en el achique. Los va mirando Burgos. Bomba de Lozano arriba. Alto, mis amigos. Campana. Se fue la vuelta. El profesor Guiñasu suma y dice. Séptimo round. Diez puntos para Ana María Lozano. Sesenta y cinco. Nueve para Carolina Adwer. Sesenta y ocho. En los cruces. Cuando se cruza. Cuando se planta. Lozano hace valer. Su pegada dura. Su pegada fuerte. Sabíamos que tenía la mano picante. Cuando Carolina elige circular por el ring. Logra. Y acumula las mejores diferencias. En una pelea caliente. En una pelea. Que realmente nos interesa. Y nos atrapa. Más allá. De la holgura. De la ventaja de Carolina Adwer. Tres puntos. Cuando va a arrancar. El octavo round. Aquí tenemos. Fíjense ustedes. El plano corto. Que nos entrega nuestro director. El rostro marcado. De Carolina. Es. No es habitual. En una pelea de boxeo femenino. Ver a una boxeadora. Con el rostro tan marcado. En parte por los puños. De la venezolana. Pero también en parte. Por su cabeza. Nos metemos. Mis amigos. En el octavo round. Salieron con paso en falso. Pero aquí están. El título mundial gallo. Mis amigos. Que lo expone la Argentina. Carolina Adwer. ¿Quién pasa al ataque? Cruzando la derecha. Es Ana Lozano. Quiere la venezolana. Van a la lucha. Atención. Llegaron las dos. Y mejor de Argentina. Se probaron el mentón otra vez. Otra vez. Se cruza. Viene. Se cruza. Se va. Es terrible la ley del palo por palo. Se cruzan a fondo buscando el nocaut. La pelea tiene una aspereza propia del boxeo masculino. Se juega la dobla. Ana Lozano en contra. Zapateó la Argentina en el cruce. Después de meter lo mejor de la maniobra. Toman distancia. Viene Lozano que también mostró mandíbula granítica. 49, 48, toca y se va a doer. En un round dramático, mis amigos. Metidas en el clinch. Se van cerrando los pómulos de Carolina. Como los de uno de Lanús. Acabalo ante el Alacrán Torres. Se meten en el clinch. Se le va la vuelta la venezolana. Que necesita ya los puntos del descuento. Va cargando Lozano. Sale Duer con derecha. Se va la vuelta. Juego con el reloj. 11, 10, 9. Bomba en distancia de Lozano. Metidos en el clinch. La campana. Y Juan Ballesteros en la primera fila del Rinsight. Gracias Osvaldo. Estamos con el intendente de Lanús. Con Darío Díaz Pérez. Darío, buenas noches. Estamos disfrutando de este combate. Y sufriendo un poquito con Carolina. Emocionante y con alto voltaje. Muy buena pelea. Y la verdad que muy contento por la cantidad de gente. Que también se arrimó en nuestro estadio. Es la segunda vez que Carolina defiende el título. En nuestra ciudad. Y estamos realmente muy contentos por el espectáculo. Bueno, ojalá se dé el triunfo. Se tiene que dar. Cusemos los dedos pero va todo bien. Gracias. Hasta luego. Darío Díaz Pérez. Intendente de Lanús Osvaldo. Octavo asalto. Juan. 10 puntos para Carolina Duerr. 78. 9 para Ana María Lozano. 74 en una pelea. Vibrante que, insisto, tiene la pereza. Tiene la dureza. Y lo observamos en las reiteraciones de un combate masculino. Dos guapas. Dos mucheadoras de hierro. Carolina Duerr. Ana María Lozano arranca la novena vuelta. Penúltima del combate. Relata Osvaldo Príncipe. Campanazo, mis amigos. Menos de cuatro minutos. Le quedará el título del mundo. Boxea todo de negro. La campeona Carolina Duerr con ventajas. Va a buscarla. La moreno venezolano. La piba de Itáchira. La estudiante de fotografía. Ana Lozano. En el cambio salió perdiendo Carolina. Porque yo creo que con Mayra Gómez no hubiera estado tan exigida como lo está esta noche. Más allá de que peleas son peleas, ¿no? Aceptó un reto de una jerarquía superior. La campeona. Se mezcló un poco con la necesidad de la empresaria. Con la realidad de la boxeadora. Tal fue nuestra apertura. Y no nos equivocamos al decir que sería para ella Lozano la prueba más interesante después de Marcela Acuña. Posiblemente Carolina nunca haya enfrentado a una boxeadora tan fuerte como lo es hoy la venezolana Lozano. Metidas en el clinch. Duer va a meter este round seguramente en la granja del no me importa por consumirlo y guardar batería para el último round. Va cargando a Ana Lozano que tiene más presencia en la vuelta. Duer ha tenido una gran lucha anímica con sí misma para este pleito. Va al cambio. Mete Duer. Tiene Lozano. Veinticinco, veinticuatro, veintitrés. La quiere boxeando y de lejos con esa izquierda Zacarías. Otra vez bueno el tiro de Muert. Aprovechó los momentos. Está con un sistema astuto y conservador. Valozano alto a los rincones. Se fue la vuelta del noveno al décimo. Se viene el último round. Se levanta el estadio. Y afirma la lapicera el profesor Guiñazú. Noveno round. Diez puntos para Carolina Duer. Peña Villar. El primer lugar. 9 puntos para Ana María Lozano. 83. Peleando con astucia. Dándole movilidad a sus piernas. No prendiéndose en los intercambios en los que padece la rudeza. Y el poderío de la venezolana Lozano Carolina. Trabajando poco pero con mayor eficacia. Logra adjudicarse la vuelta. Y uno observa el rostro de Carolina. Y el gesto. El rictus. Y ve que está padeciendo la pelea. Está sufriéndola. Habrá que ver cuáles son las conclusiones personales y privadas. Que Carolina saca de este combate. Cuando se aquieten los ánimos. Cuando se enfríen las pasiones. Y cuando ponga la cabeza en la almohada esta noche. Que seguramente será larga. Es el último. El último. El último. El último round. Se va el mundial. Se va el mundial en Canal 7. La bicampeona del mundo. Torre Negra salió a ver. A meterle bomba y réplica. A Ana Lozano que traba. Va por el último esfuerzo la venezolana. Sabe que necesita el golpe del knockout. Están ahí. Tramadas. Toman distancia. Los va mirando Burgos. Toca y se va a Duerr. Conserva Duerr. Se mete en el abrazo. Los segundos son vitales. Para ambas. Por eso Lozano juega con todo buscando el cruce. Va peligrosa Duerr. Ahora con la cabeza. Burgos ha dado límite absoluto. Para la posición. Rengosa buscando la falta. Quiere salir desde el fondo Duerr. Quiere salir desde el fondo Duerr. Ha perdido línea. Está relegando este romper. Regresiva para él. 39-38. Se va la pelea. La luz. Levanta la campeona. Que les diga mis amigos. Ha tenido la defensa más difícil. Mete contra Duerr. Se viene a Lanzaro. Están ahí. Cabeza a cabeza. 24-23-22. Espía Duerri. Mete a la izquierda la nueva venezolana. El cambio es titánico. Se viene Lozano. Boxea a la Argentina. Se va el Mundial. Bomba de guerra. Así en Lozano. Gran final. Gran final. Va abriendo Burgos. Vamos buscando la campana. Terminó el Mundial. Terminó el Mundial en la luz. Mis amigos. En una pelea durísima. Donde los pómulos marcan el porqué. Duerr de Argentina y Lozano de Venezuela. Han hecho una pelea. Durísima. Por momentos dramática. De mentón viene y mentón va. Ahí están las boxeadoras. Que parecen dos rockeras en un festival de papo. Para la foto. Para el aplauso. Y para el comentario del profesor Guiñazú. En una de las peleas más dramáticas. Más intensas y más duras. De boxeo femenino que hemos transmitido. Y saco en una. Creo que en la más dura, dramática e intensa. El último romp. Correspondió a Carolina Duerr. 10 a 9 sobre Ana María Lozano. El cómputo final. 98 para la campeona argentina. 92 para la retadora venezolana. Que tuvo una gran actuación. Que se plantó siempre. Que se bancó la pelea. Se bancó los cruces. Aguantó la mano de Duerr. Una Duerr que creo que inteligentemente cambió. Oportunamente su estrategia. Y circulando sobre el ring. Moviéndose permanentemente. Entrando y saliendo. Logró una victoria. Más amplia en los números. Que en el concepto final de la pelea. E insisto con este detalle Osvaldo. Habrá que ver cuáles son las consecuencias. Cuáles son las conclusiones. Que saca Duerr de esta durísima pelea. Y de esta victoria. Al menos en nuestra tarjeta. Que creemos. Habrán de reconocer los jurados Villarreal. Leticia y Rilo. En un instante más. Randolini. Definimos el campeonato del mundo. Señoras y señores. Fallo de la pelea. Tarjeta del señor Villarreal. 98 puntos para Duerr. 92 puntos para Lozano. Ganadora Duerr. Tarjeta del señor Jorge Gorini. 97 puntos para Duerr. 93 puntos para Lozano. Ganadora Duerr. ¡Gracias! Tarjeta del señor Jesús Leticia. 97 puntos para Duerr. 93 puntos para Lozano. Ganadora por punto en fase unánime. Y retiene la carona del título mundial. La Argentina. ¡Carolina Duerr! Ganó Argentina. Ganó Argentina. Ganó Argentina. Ganó Argentina. Ganó Argentina. Carolina Duerr. Conserva el campeonato mundial gallo. El absoluto de la organización mundial de boxeo. Seria. Seria. Con los pómulos en la marca de lo que implica una pelea riesgosa. Se lleva por la intendencia de la luz y por el intendente de la luz el trofeo. Para la foto final. Ganó Duerr. Ganó Duerr. Y así se despide el profesor Guiñazo. En una pelea que nos costará olvidar. Intensa. Es todo un comentario el rostro de Carolina. Retiene el título y ahora habrá que ver cuándo enfrenta por la unificación a la campeona interina en receso. Mayra Gómez, la neuquina que seguramente delante del televisor habrá sacado sus conclusiones. Nos vamos Osvaldo. Nos reencontramos el próximo viernes test de la federación con Billy Goloy y Martín Ríos. Chao profesor Ballesteros. Hasta la próxima. Chao Ballesteros. Señoras y señores, el microestadio de la luz ha apoyado hoy con los espíritus de Acavalo, de Cachazú y Carrito Rodríguez. Le dijeron a Duer, fuerza campeona. El título se quedó en Argentina. Chao amigos, el viernes en la FAV con lo mejor del boxeo.